Fue una señora de la comunidad Las Morenas quien nos hizo la invitación a que participáramos en este proyecto. Me siento feliz porque siento que puedo llevar algo más a mi hogar, puedo ayudar a mi pareja económicamente. La mayoría de nosotras, las amas de casa, recurrimos a la alimentación con maíz, pero gracias al proyecto hemos aprendido a alimentar las aves con cosas económicas, con bastante emonte, con cosas que no vamos a gastar mucho y vamos a alimentar de una manera buena a nuestros animales. Aquí tenemos una líder, es doña Juanita. Ella se encarga de reunirnos y tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos qué día hay reuniones y también invitamos a varias de aquí de la comunidad Las Morenas y gracias a Dios tenemos 10 participantes. Le agradecemos a Ingenio Madre Tierra por su apoyo, también Ingenio La Unión y Municipalidad, que gracias a ellos hemos tenido el apoyo de nuestro proyecto y sin ellos no hubiéramos podido salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!